Porque empezó a... Por el momento es un proyecto musical formato banda Que nace de una manera muy curiosa Yo me encargué de poder generar algunas canciones Una cierta cantidad de maquetas que terminaron derivando en dos disquitos Y bueno, se sumaron unos locos Que no pensé que se iban a poner la camiseta de la manera que lo hicieron Y hoy por hoy somos una banda Y nos estamos forjando Por suerte como un grupo de amigos también, ¿viste? Y no hace mucho tiempo que estamos tocando Creo que son 6, 7 meses Ya que venimos juntos Y bueno, como está complicado el tema para tener una banda el día de hoy Porque el tema del laburo, las cuestiones personales Muy cuesta arriba Hacen que sea todo muy difícil Imaginate lo difícil para nosotros Que ensayamos los domingos de 10 a 12 de la noche Mirá, claro, con el tema de los laburos, me imagino Sí, tal cual Y bueno, por suerte nos podemos dar el gustito de comer algo a la parrilla ¿Viste? Un rato después No, bueno, el encuentro se presta para eso Sí, claro, hay que hacerlo valer la pena un poco Bueno, voy a esta Contale a la gente el género que ustedes laburan Y después ya contanos qué tema vas a tocar Que te queremos escuchar Dale, buenísimo Nosotros yo, cuando me preguntan a mí ¿Qué haces? Yo por lo general pienso Yo hago rock and roll Porque para mí el rock Abarca todos los subgéneros que puedan llegar a haber existido Variado Claro, en su momento Lo puedo llegar a definir como, no sé Una banda de garage Rock de la vieja escuela, por así decirlo Yo, en lo personal, tengo el ADN de los Gans De lo que es ACC Pin Floyd, Zeppelin Mantener las raíces Nacional, claro Nacional, ya derivamos a los grosos Como son la renga, los piojos En su momento escuché, curtí mucho Y bueno, después hay bandas no tan conocidas Ya como Mad Viste, que por lo general te nutren el ADN Y bueno, te terminan definiendo Bien, bueno ¿Qué tema queremos escucharte? ¿Qué tema vas a tocar? Bueno, hoy justamente veníamos haciendo la lista de temas Con mis camaradas Y nada Una canción que se llama Estrella Casualmente la estuvimos tocando Bien Estrella Por el CAVE De la próxima estación Acá En Más que Noticias Ahí va Una vez conocí en los ojos de un ser La tristeza latente que aflora en mi piel Una vez comprendí el inmenso placer Que se siente a veces al hacer algo bien Muchas veces pensé Qué difícil que es Alcanzar esa estrella Que brilla al amanecer Muchas veces pensé Qué difícil que es Alcanzar esa estrella Que brilla Que brilla Que brilla Hoy la veo sentada En recuerdos de ayer Anhelando colores De mi vieja niñez Hoy la veo en cada Recuerdos de ayer Recuerdos de ayer Anhelando esa estrella Que no para de abrir Muchas veces pensé Qué difícil que es Alcanzar esa estrella Que brilla Que brilla Que brilla Que brilla Muchas veces pensé Qué difícil que es Alcanzar esa estrella Que brilla No para de arder Estrella del amanecer No para de arder Estrella del amanecer No para de arder Estrella Honestamente Bravo Bien, amigo Hermano Que bueno Que bueno Harmonizó un poco Un rock tranqui Para bajar un cacho A la cuestión Bien, para bajar unos cambios Sí, sí, venías así Contame un poco, ¿referentes que te llevaron a estar en la música o que vos tomás ahí? Sí, bueno, como referente te contaba, tuve un pequeño oído que le presté a lo internacional de chico Mi tía una vuelta puso un disco de los Guns N' Roses y de ahí mi cabeza explotó Dije, ¿qué es eso? Chau Y casualmente sonaba Sweet Child of Mine, ¿viste? Sí Y bueno, nada, me voló la cabeza De ahí nunca más me despegué de todo lo que es la obra de Guns, de todo lo que es la obra de Slash, ¿viste? Sí, 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 sí Bueno, de ahí quizá fue el mayor porcentaje de ADN rockero que quedó en mis venas Bien, bien, ¿fechas o que venís laburando? Estábamos gestionando la más importante hasta el día de hoy, creo que tanto para mí como para los chicos de la banda Es una muy grosa, en 22 de septiembre vamos a estar tocando en Marquis Sí, es el mítico Boriche de música en vivo Que, bueno, en su lugar natal ha visto nacer a los Rolling Stones Mirá, bueno Ha pasado Queen ¿Se van a presentar ahí? Hoy y por hoy, sí ¿Qué banda? ¿Estar solo o acompañado por otras bandas? Vamos a estar tocando con una banda de... Una banda tributo Se llama Devuelvan la Ficha Los chicos son del oeste Bien Bueno, esa noche la verdad va a estar lleno de amigos, va a ser muy emotiva, muchos reencuentros Y bueno, nosotros de nuestra parte sacamos un bondi Que para que los amigos... Bien familiar Sí, tal cual, viste, bien bohemia la movida El bondi va a estar saliendo de Los Jams, del barrio La Carmen, que prácticamente sobre la ruta 210 Va a pasar por la acción de Los Jams y por Lomas, la Pría de Irigoyen De ahí ya no para hasta El Boliche Bien, a full, a full Bueno Sí, buena onda Te queremos escuchar de nuevo, ¿puede ser otro tema? Sí, puede ser Y después te dejo una pregunta, estuviste en Urbanos Y después de la canción comentanos la experiencia de estar en Urbanos Emergentes Bueno ¿Qué tema vas a tocar ahora? Bueno, a ver, qué buena pregunta esa, eh Va, va Qué buena pregunta esa Suena el cabe de la próxima estación, acá, en Más Que Noticias Andaluz del hotel entra en ti, cartel al viejo del viento lugar Voy llegando por la ruta hoy Sobre mis hombros solo llevo el sol de hoy Y cuando bajo para refrescarme Tomar cerveza, fumar y bailar Cuervos pelean en el alambrado Disputan a muerte un pedazo de ratón Que quedó agrado lejos de su prueba Y pagó su descuido Voy corriendo tras los pasos Que un día dejaron para mí Que un día dejaron para mí Ya no quiero ocultarme, ya no más Busco algo que vos no me podés dar Busco algo de satisfacción Trabajo gratis y no digo nada Cuervos caranchos y aguilantes volarán Las tripas de un jefe asqueroso Que murió en su cabrón Que murió en su cabrón Las letras, mirá, casualmente son letras muy antiguas Que ya tienen más de 20 años La mayoría de las letras Casualmente viví solo una época de mi vida Y bueno, nos juntábamos mucho con amigos Y por lo menos lo disfruté de esa parte Porque escribí mucho Escribí mucho y no hice la música en esa época Pero me quedó guardado Era pluma nada Me quedó guardado sin saberlo Y bueno, el día que decidí volver Volver a incursionar en mi música Decidí comprarme una placa de audio Y eso fue lo que a mí me llevó a A meter ahí A armar toda la música Pude llegar a producir de una manera muy básica Todo lo mío Pero no menos importante Porque tiene un buen sonido La música tiene una buena calidad de sonido No son maquetas profesionales Pero tienen una definición espectacular Bueno, eso está bueno Que te deje esa evolución Son maquetas muy copadas Sí, la verdad que sí Y bueno, la inspiración, como te digo Quedó toda plasmada Y ahora lo que agarro Por ahí tengo una Por lo general siempre Se me ocurre primero la música La melodía primero Y después acompañar a la letra Claro, tal cual Bien, bien, bien Y en Urbanos Que hoy te pregunté ¿Cómo fue eso? Bueno, en Urbanos Bueno, no, clasificamos Pero fue una experiencia hermosa Sin querer fue el primer show oficial de la banda Mirá Vinimos y no sabíamos bien Con qué nos íbamos a encontrar Con respecto al poco tiempo para tocar Pero nada Una vez que estuvimos arriba Probamos un ratito antes Todas las bandas Terminaban 15 minutos antes Por una cuestión de respeto Y eso me pareció fabuloso ¿Viste? Claro No hizo falta intermediar palabras Como para decir Dale, flaco, purate O hacer cara O nada No, porque en eso está coordinado Está planificado el concurso Claro, sí, tal cual Y bueno, en ese sentido Fue muy organizado Muy copado Faltó la banda de un amigo Que casualmente va a venir con nosotros Mirá Pero sí, estuvo muy lindo El sonido es una locura La puesta en escena Las fotos También ayuda Porque es difícil a veces Cuando uno está iniciando un proyecto La vidriera es importante Digo, recorrer estos lugares Escenarios Concursos Por ahí Exactamente Tal cual Y bueno Y bueno, a nosotros nos pasa Que por ahí Si, a algunos les debe pasar En que hoy por hoy Ya no pensamos En ir a tocar Al primer lugar que pintan Y mucho menos ¿Viste? Quizá pasa más que nada Por una cuestión estratégica ¿Viste? De poder gestionar Una fecha copada De poder También, ¿no es cierto? Juntar unos manguitos Para pagarle a la gente Que va a laburar con vos Claro Y eso es muy importante ¿Viste? Se hace cuesta arriba Pero uno quiere Claro, totalmente Es por eso que, bueno Ya lo veníamos planteando El hecho de por ahí Hacer no tantas presentaciones Pero que aspiren Un poco más Al profesionalismo ¿Viste? Así que nada Por el momento Nos vemos en Marquí El 22 Y después No tenemos nada programado Tenemos pensado Seguir puliéndonos Y vemos que pinta Redes sociales Donde pueda ver Los que están laburando A la gente Redes sociales El Cabe En la próxima estación Así como suena Todo junto Ese es el Instagram Ese es el Instagram Después está en Facebook También suena Así como se escucha El Cabe En la próxima estación ¿Subieron algo a YouTube O en alguna página Donde estén los temas? En YouTube Hay un canal también Que se llama Obviamente El Cabe En la próxima estación Así que van a poder Escuchar los dos discos De estudio que tenemos Inclusive hay Hay otro canal Que en realidad Es el canal oficial Pero quedó Un poco atrás Obsoleto Porque cuando Subimos la música A las tiendas digitales La empresa discográfica Que utilizamos Nos generó automáticamente Un perfil en YouTube Ah Automático Y no daba para borrarlo Porque se empezaron A suscribir Algunos amigos Y bueno Quedaron los dos La cuestión es que La realmente oficial De la banda Tiene un disquito Como regalo Es un disco Con 10 canciones acústicas Está buenísimo Hay bastante para escuchar Sí La verdad que sí Son 10 de cada disco O sea que tenés 30 canciones De repente en un canal Sí, sí, sí Tienes para darle rosca Ahí al Cabe En la próxima estación Bueno Otro temita puede ser Te puedo pedir Sí, claro Dale ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se llama? Me parece que voy a hacer uno Que se llama Al lado del río ¿Cómo se llama? Ah, ellos tiran el título Sí, algo así Tiene sus asistentes acá A ver, vamos Nunca lo habíamos tocado Siempre es un buen momento Ahí va, eh Estuve vagando Y mi mente Nunca aterriza Ella vive bajo mi pie Y el invierno es frío y cruel Y el invierno es frío y cruel Al lado del río sonrío y vuelvo a nacer Nunca sentiste el placer De poder ver un amanecer Al día llegarán Será el último verás Bajando en la pendiente A punto de caer La ciudad se apaga Estás listo para jugar Ella no regresa Y en el viento puede salir Un camino sin sentido En cada noche Recorrer Recorrer Que para mí Ya está Ya la tengo ganada Poder compartir con amigos Que me hagan la gamba Y llevar A que nos escuchen Ya es demasiado No pretendo nada Pretendo ser feliz Y disfrutar De tocar cada vez Va por la amistad Por esa cuestión Sí, totalmente Mira, tenemos consigna En el día de hoy ¿Qué frase usás Para levantar el ánimo En situaciones que por ahí Son desesperantes O que está bajoneado ¿Qué frase tenés O qué palabra? Bueno, la uso mucho Para motivar a los chicos En el laburo Hoy por hoy Me siento ya Un organizador De mi equipo de laburo Porque son varios años Yo soy gastronómico Ah, mirá, bien Y bueno Y siempre que los veo A los chicos Superados por el laburo Les digo Loco, quédense tranquilos Que alguna vez Estuvimos peor Bien Bien, ahí por ahí va la frase Entonces, de ahí Nace un poco la calma Para volver a organizarnos O sea, resetearse Sí Y volver a arrancar de cero Recalculando En el momento Que parece crítico Pero con esa frase Exactamente Y de ahí, bueno Buscar ser optimista ¿No es cierto? Tratar de impulsar La buena onda Siempre con comentarios positivos ¿No es cierto? Constructivos Claro, bien, bien Bueno, nuevamente Agradecerte que te hiciste Este tiempo Este espacio Por ahí el horario De la semana decíamos Es complicadito Pero viniste acá Para compartir tu material Los que están laburando Con la banda ¿Quiénes integran la banda? ¿Querés mencionar eso? Claro, sí Dale Bueno, en la batería Está Guille Guille Ponce Un capo total Él fue uno de los primeros Que dijo Sí, dale Vamos para adelante Después está Cristian Ojeda Cris En segunda viola Que también Es muy buen violero Es como un diamante Sin pulir Estamos ahí en el proceso ¿Viste? Pero tiene mucho potencial Ya se entienden Es como que no Sí, tal cual Tiene su impronta De repente Si bien la misión Es aprender las canciones Para no hacerlas tal cual Sino ponerle cada uno Su ¿No es cierto? Su sello Y ahí van armando En el grupo Exactamente Jamás se pretendió Ni nada Que los chicos Hagan las cosas iguales Sino que la entiendan En la idea básica Para poder Darles su toque ¿No es cierto? Personal Bueno Después está Lisandro En el bajo Lisandro Tolosa Un capo Lisandro también Así que Todos muy buena gente Tengo Me siento privilegiado De volver a armar Porque Ya hace varios años Que por ahí Vengo transitando El camino a la música Allá por el 2002 Me acuerdo de haber empezado ¿Viste? Un poco Mucho más joven Que hoy Pero nada Uno va viendo el recorrido Cuando tiene que armar Un proyecto Y bueno Es lo que traza ¿Son todos de acá De Brown? Son todos de Brown Sí Todos de la parte De Long Jam Estamos ahí Entre Long Jam Y Leo Viste Es prácticamente un límite Vecinos Están ahí Dialogando permanentemente Bueno ¿Querés repetir la fecha Que tenían Para que la gente Repetimos Sábado Perdón Viernes 22 de septiembre En Marquí Avenida Escalabrín y Ortiz 670 Ahí a full la gente Para que esté ¿Qué horario? En el horario De las 9 y media A 10 de la noche Vamos a estar arrancando Para que cierran los chicos Devuelvan la ficha Bien A full ahí fecha Con horario y todo Te pido un tema más Puede ser Y con esto ya cerramos Que quiero agradecer de nuevo Que te hiciste el tiempo ¿Con qué tema cerramos? A ver A ver que hay en la rocola Que hay en la rocola humana Suena el cabe Aquí en Más que Noticias El cabe de la próxima estación Aclaramos El mundo se destruye en pedazos Con guerra y ambición Crece nuestro odio Nuestra necesidad Nuestra necesidad Ese día va a llegar Tener que luchar Por el agua Por comer Por bailar A machetas O sándalas Mientras yo descanse En una guarida Perdida por ahí Cuando estoy bien Siento que hay salvación Penando de anticipo Por generaciones futuras Sangre de nuestra sangre ¿Qué les espera? ¿Qué les quedará? ¿Qué les quedará? ¿Qué les quedará? Bueno, ahora besame Nena otra vez Por la autopista El placer Acá voy Acá voy otra vez Abre sus piernas Y siente el amor Ella entrega su calor Él lo puede ver Es hora un segundo Al entrar Entrar en contacto Contacto con vos Con tu piel Mente desequilibrada Ojos color miel Puñado impulsivo De amor y dolor Bravo Buenísimo 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 Bueno, Cabe Gracias por estar presente Nuevamente Por favor, gracias a vos Gracias Los mejores éxitos Para todo lo que viene Lo que encaren Saludos a todos Los de la banda Saludos Bueno, nosotros ya nos despedimos Son la una Terminó el programa Gran programa hoy Los esperamos mañana A las 10 de la mañana Quiero agradecer A los chicos de la técnica De Eguito Que se puso la camiseta hoy A Luz también A Lula Que estuvo en primer término También A todos A Meli Recuperate Que estás del otro lado Escuchándonos Ivana también Nuestra colega Y a todos Los que hacen este programa Nos vemos mañana A las 10 de la mañana Con más que noticias Para que te informes Y te date de todo Seguí con la grilla De Alt 87.9 Chau